Hola padre, los saludo con gusto, he recorrido varios museos en la Ciudad de México y en otros estados de la República Mexicana y me atrevo a decir que este es el más bonito que tiene la Ciudad de México, es el Museo Anahuacal y Acal Sur de la Ciudad de México ya lo conocí, ya lo recorrí, ya lo disfruté y aquí un poquito de este lugar. Fue en 1933 cuando Diego Rivera organizó la construcción de este sitio, que funge como un espacio donde convive la arquitectura, la música, el teatro, la danza y la artesanía. Se construyó con piedra volcánica de la zona, resultado de la erupción del volcán Chicli. El lugar donde está construido este museo era un rancho en el que Frida Kahlo se dedicaba a cultivar vegetales, ordeñar vacas y hacer miel. El edificio fue diseñado para hacer alusión a la arquitectura de Teotihuacán o Tenochtitlán. Diego Rivera planeó originalmente una ciudad de las artes y el museo como parte de un complejo y abrió sus puertas en 1964, 31 años después de que Rivera concebiera la idea, idea que no pudo ver su esplendor, ya que murió antes que abriera. Después de su muerte, Dolores Olmedo asumió la responsabilidad del costo y mantenimiento del proyecto, junto a Ruth Rivera, hija del artista. La colección permanente incluye unas 2.000 piezas de la colección personal de Diego Rivera. Abierto de martes a domingo con un costo de entrada de $80 pesos mexicanos. Para el canal del Padre José de Jesús Aguilar, ando recorriendo lugares de México. Nos vemos en la próxima entrega.